8 y 38 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y hemos dicho desde el inicio del programa que la atención, no solamente nacional, yo me imagino que internacional también, está puesta en la interpelación que hoy debe iniciarse, en los próximos minutos, a la Ministra de Economía, la Ministra María Antonieta Alba. Hay 82 preguntas en el Congreso de la República y la situación, más allá de responder preguntas, es si esto podría poner en peligro, digamos, la estabilidad económica en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Ha habido toda una dicotomía entre crisis sanitaria, crisis económica, pero lo cierto es que van de la mano. Hemos convocado a David Tuesta, ex Ministro de Economía aquí a Ampliación, para hablar de esto y qué es lo que debería ocurrir, de qué manera se debería responder. Y por otro lado, si esto eventualmente pasara a un nivel mayor en términos políticos, como una eventual censura, ¿qué pasaría con el país en esta circunstancia? Señor Tuesta, ¿cómo estás? Bienvenido. Mónica, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, básicamente, me imagino que ha tenido oportunidad de revisar el pliego interpelatorio, que es un mecanismo congresal normal, en tiempos normales todo es necesario, pero en esta circunstancia tiene un valor específico, ¿hacia dónde se apunta? Se han repetido muchas preguntas en relación al tema reactiva, pero en general, ¿frente a qué se enfrenta la Ministra de Economía y qué pasaría si esto escala en niveles políticos? Bueno, efectivamente, la situación actual es una combinación de economía política por parte del Congreso. En el ámbito económico, el Ministerio de Economía, o la Ministra de la Cabeza, me parece que ha implementado un programa de apoyo, de combate al COVID-19 en línea con lo que el recetario económico recomienda. Ha sido muy estricta, de hecho, hemos sido uno de los países más aplicados en términos del uso de recursos fiscales, en términos de liquidez, gastos y tributarios. Esa parte, yo creo que queda claro que ha sido bastante potente. En términos del detalle, es donde quizás falla un poco el programa, pero eso tiene que ver poco con el Ministerio de Economía, con la Ministra. Eso tiene que ver fundamentalmente con los problemas que tienen los pliegos productivos, vamos a ver, el sector industria, de cultura, transporte y comunicaciones, el Ministerio de Salud, etcétera, en cuanto a la ejecución del programa. O sea, uno tiene una receta, yo te digo, esta es la receta, pero si tengo, vamos a poner en términos médicos, un especialista de la salud que no sabe cómo aplicar la receta, estamos en problema. O te da mala pastilla, para seguir su ejemplo, te da mala pastilla, entonces finalmente no, para nada, reacción el enfermo, digamos. Exactamente. Y adicionalmente, siguiendo con el tema del enfermo, ya el Perú era un enfermo de informalidad grande, ¿no? Ese era el estado inicial del paciente. Entonces, los éxitos que puede tener el paciente en cuanto a su recuperación, está en función de esa combinación. Donde estabas antes, que no era una maravilla, y bueno, tienes unos médicos ahí, que la ministra hizo muy bien, entonces la receta, pero no se pudo, o no pudieron aplicar, no hubo la gestión adecuada para que ellos se den marcha. O sea, yo creo que el Congreso está apuntando muy mal sus balas. Además, hay un tema fundamental, que la ministra, el Ministerio de Economía, ha tenido también que enfrentarse, no solo al COVID, sino ha tenido que enfrentarse a las políticas populistas empleadas por el Congreso. Realmente, ahí está uno de los grandes problemas de por qué las cosas han avanzado también, con gran incertidumbre, porque uno tiene un plan, pero por otro lado el Congreso sale con otro tipo de políticas, vamos a decir, lo que ellos dicen económicas, de ayuda, pero a la postre han generado gran turbulencia en este contexto. Señor Tuesta, durante los últimos días usted ha venido subrayando que la política económica viene siendo impuesta por el Congreso y no por el Ejecutivo, y ha añadido que las decisiones adoptadas en el Congreso generan incertidumbre, y que eso dificultará más nuestra recuperación. ¿Puede explicar por qué afirma eso? Sí, Domingo, ¿cómo está? Mire, efectivamente, uno de los grandes factores que determina la sostenibilidad, el crecimiento de un país, son sus instituciones. Eso está, hay bibliografía, datos abundante y contundente, y hay casos, uno puede observarlo, los países o las instituciones funcionan bien, son los que mejor crecen. Hoy no tengo que dar mucha información para observar el comportamiento con objetivos, de verdad, no claros, no por parte de muchos de los miembros del Congreso, aprobando medidas como, por ejemplo, todo el tema de pensiones, ¿no? De devolución. ¿Hablamos de desconocimiento de parte del Congreso, o básicamente hacer política porque están pensando en sus votos y en sus negocios? Pues esa es una gran incógnita, ¿no? Yo no me atrevería a decirlo, seguramente que hay algo de desconocimiento en alguna parte, hay otros congresistas que me sorprenden porque se entiende que son ilustrados, grandes abogados, han sido jueces, y toman decisiones que me sorprende, que sea desconocimiento, y otros deben tener un aspecto de política, ¿no? Me imagino detrás, aprovechamiento electoral, se viene un proceso electoral en julio del 2021, han pasado solo seis meses, nos quedan todavía 11 meses más, y eso yo creo que genera una gran incertidumbre hacia los inversionistas, hacia los agentes económicos, ese es el gran problema. David, a propósito de ello, ¿cuál es la perspectiva que usted ve en cuanto al tema económico en el país, la recuperación económica, los índices que tendremos a fin de año? Hemos escuchado la exposición de la ministra respecto al proyecto de presupuesto y estableció algunos objetivos, ¿son viables de cumplir cómo observa usted el proceso de recuperación económica de aquí a fin de año? Mira, Carlos, el punto que ha planteado yo creo que es relevante, no solamente de cara a fin de año, efectivamente, como lo señores, sino de acá a nuestras perspectivas hacia los próximos dos, tres años, como marca el marco macroeconómico multianual que anunció la ministra. Yo creo que las previsiones que está señalando están en línea de que las cosas marchen relativamente bien. Si uno lee los supuestos que tiene el plan del MEF, el marco macroeconómico, respecto a, por ejemplo, el escenario político, yo creo que, por ejemplo, por ahí es bastante optimista. Ellos piensan que las cosas van a mejorar, pero lo que yo veo honestamente acá es que las cosas van a empeorar, y eso añade una incertidumbre sobre la incertidumbre que trae el virus. Es decir, para ponerlo de manera mucho más concreta, el problema pandémico que estamos enfrentando el día de hoy genera incertidumbre y reparos en las decisiones de invertir, de contratar empleados por parte del sector privado, y también genera reparos en compras que pueden realizar las familias, porque si están viendo que a su vecino le están despidiendo, pues él dice, ¿sabes qué? Mejor soy un poquito más cauto y no gasto tanto. Entonces, tienes esa incertidumbre. Encima tienes la incertidumbre de las reglas de juego que no se van a respetar por parte del Congreso, que están impuestas leyes un poco raras que están sacando. Entonces, ese escenario todavía yo lo veo mucho más negativo, lamentablemente, del que está observando el Ministerio. Pero hay que entender también que el Ministerio pues tiene una visión, tiene que ser optimista, porque si ellos no son optimistas, ¿quién lo va a hacer? O sea, ellos seguramente confían que van a tener el espacio para generar acuerdos con el Congreso para avanzar. Sí, claro, además lo del reto. Vamos a ir a una pausa, señor David Tuesta, exministro de Economía. El reto justamente es inyectar optimismo, pero no darle cabida al populismo en medio de una campaña electoral, una situación compleja y que expone en los próximos dos días a quien ha llevado la economía del país en esta, que es una circunstancia absolutamente extraordinaria, que es un desafío para cualquiera, hasta para el más pintado, como dice. Vamos a una pausa, ya regresamos. De regreso en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Guillerreal y quien habla, Mónica Delta. Conversamos con David Tuesta, exministro de Economía, a propósito de la presentación en el Congreso de la titular de Economía. Hemos señalado que son dos pliegos interpelatorios, será hoy y mañana, maratónica va a ser la sesión. Y yo veía, por ejemplo, en uno de los pliegos interpelatorios, en la pregunta 10, que claro, me genera a mí un signo de interrogación, no por la respuesta que pueda dar la ministra, sino porque es absolutamente contradictoria. Le increpan al Ministerio de Economía que el MEFA había dicho que iba a utilizar un monto equivalente al 14% del PBI y ya pasó al 18%, dice, estamos gastando los ahorros de los últimos 30 años, ¿qué está haciendo? Y varias de las motivaciones y proyectos que han aprobado justamente apuntan a gastar mucho más de ese presupuesto del cual están hablando. Entonces, es francamente una mirada contradictoria entre un legislativo que pide gastar más plata pero le pregunta por qué está gastando más plata. No tiene ningún sentido esa pregunta. Primero, yendo al tema puntual, específico del número, yo tengo entendido en las declaraciones que en varios momentos que intervino la ministra a lo largo de toda esta pandemia, se empezó y dejó abierto el espacio de que se iba a hacer todo lo posible, se iba a gastar más incluso del 14%. Creo que después anunció 17%, ahora está en 20%, efectivamente. Y claro, el tema es justamente usar todos los recursos necesarios de manera efectiva, planificada, para enfrentar la pandemia y se tiene que reclutir a más. El punto no está ahí, el punto en realidad está en que si los recursos se utilizan bien o mal y si lo utiliza, quien dirige la economía, quien sabe de economía, quien conoce todos los supuestos, quien coordina con los otros entes, como el Banco Central o con los otros reguladores, que es el Ministerio de Economía. El problema está ahí. Claro, es contradictorio que quienes están generando ahora con esta propuesta de devolver los aportes, por ejemplo, de la ONP, que son casi tres puntos del Producto de Interno de golpe, pues, de verdad, no se les puede interpelar a ellos, pero lamentablemente, pero ahí, por ahí va el problema, ¿no? Señor Tuesta, durante las últimas semanas usted ha publicado un artículo pandemonio económico, recuerdo que hemos comentado aquí en RPP ese artículo, y usted hace dos reproches al gobierno que curiosamente no aparecen entre las preguntas de la doble interpelación. Uno es el bajo nivel de ejecución de los presupuestos, no solo del gobierno central, sino de todas sus instancias. Y otro reproche que también usted hace es la mala relación con el sector privado, la falta de coordinación con el sector privado. Curiosamente, lo que muchas de las preguntas reprochan a la ministra es estar trabajando para el sector privado. Así es, Fernando. Es súper curioso, y realmente lo que señalas es cierto. La ejecución presupuestaria refleja la problemática que tiene nuestro país en el aparato estatal. Somos incapaces de ejecutar los recursos que tenemos hoy, gracias a Dios, a disposición para enfrentar esta pandemia, ¿no? Y ahí justamente también viene uno de los problemas respecto a las expectativas que se tiene de que se vaya a invertir de pronto mejor de lo que se invertía antes, ¿no? Hay grandes problemas a nivel subnacional para ejecutar. No existen las capacidades. Se cambian a cada momento a los trabajadores del sector público en esas localidades. Entonces, no se puede generar. Nadie sabe realmente cómo ejecutar. No quieren gastar. Además, se sienten inmovilizados también porque les puede caer algún tipo de acción legal, ¿no? Aquellos que quieren ir más o menos recto en la ley. Eso por un lado. Y por el otro, está el tema de la relación con el sector privado. Esto no es nuevo, ¿no? Como ustedes saben, ya desde antes de que apareciera el COVID-19 había una relación bastante tirante, se podría decir, más desde el gobierno hacia el sector privado. ¿No recuerdan ustedes el caso de Tierra María? Por desconfianza, por la bajato, porque también puede ser un tema que se desprende en una situación de este tipo. O sea, ¿por qué hay esa mala relación o por qué se agudiza esa mala relación? Yo creo que tiene una combinación de varios puntos. Uno, efectivamente, es el tema de los casos puntuales de corrupción que empezaron a aparecer, ¿no? Y yo creo que el sector público, el gobierno extendió ello hacia todo el sector. En el tema minero, por ejemplo, de Tierra María, ahí no tiene que ver nada la bajato. Es un tema de percepción respecto a la importancia que tiene el sector minero para este gobierno, tanto económico como político. Y la decisión ahí, por ejemplo, fue simplemente un tema, creería yo, de visión, de política, ideológico, respecto a cómo se tenía que manejar este tema. Y hoy, el sector minero, de acá a largo plazo, sería un sector clave para sacar al país, más o menos, de manera relativamente sana hacia los próximos años. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Y gran parte de la descoordinación que ha habido ya en el periodo de la pandemia ha generado, pues, justamente, que no se aprovechara los mejores conocimientos que tienen en ámbito logístico, operativo, digital, algunas empresas grandes que pueden llegar hasta los lugares más recónditos del país y que pudo haber sido utilizado incluso para entregar dinero en efectivo, incluso para entregar alimento o víveres. Para muchos de los programas sociales se pudo haber adaptado, incluso para los temas de sanitario, para todos los temas de rastreo. Pero este divorcio yo creo que ha generado todo un problema. Y, claro, nada más falso que decir que este ministerio o la ministra está trabajando para los empresarios. En realidad, una de las grandes críticas que se escucha es Reactiva Perú, pero Reactiva Perú lo que hace es, más que ayudar a las empresas, es intentar defender los empleos que están, el empleo formal que están en estas empresas. Porque si las empresas colapsan, se hubiera generado un desastre, ahí sí, de tamaño monumental. Esta medida realmente ayudó que el país, mal que bien, esté funcionando. Si hubiera habido una quibra generalizada, hubiera sido esto terrible. Y, David, uno de los aspectos fundamentales en esta etapa de recuperación y de respaldo del gobierno hacia la población más vulnerable ha sido, por ejemplo, la estrategia de bonos. ¿Usted creía que ha funcionado de la mejor manera? Es evidente que han habido problemas de enfoque, de focalización. Pero, ¿usted qué piensa? Muchos problemas. Eso ha sido realmente lamentable. Lamentable, bien en cuanto a los números, en cuanto a buscar, repartir la mayor cantidad de ayuda, sobre todo en el periodo de cuarentena, ahí hubiera sido clave. Lamentablemente, ahí la falla ha sido de estrategia respecto a cómo repartir los bonos. Pero ahí se paremos, ahí no tiene que ver absolutamente nada el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía dispone de los recursos. Ahí va la estrategia. Pero podía haber previsto una situación, digamos, que era muy difícil de canalizar a través de una ejecución de llegar a la gente más vulnerable, porque todos sabemos, pues, que tenemos una mayoría informal y no está bancarizado el sistema, no hay cómo llegar. O sea, había que tener conocimiento también de eso, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, al principio, además, hubo toda una serie de idas y venidas al inicio, porque recuerden que esto comenzó primero siendo muy focalizado. Y luego se empezó a ir incrementando colectivos. Al final, esto genera un replanteamiento en cada momento respecto a cómo va a ser la distribución de estos bonos. Además, como bien señala, si se hubiera identificado claramente de que había un tema que tenía que implicar, quizás, repartir el dinero de manera física desde el inicio, de manera masiva, pues, seguramente, se hubiera podido trabajar otro tipo de estrategias, como mencionan algunos, ¿no? El uso de militares, ¿no? Y, digamos, yendo a repartir el dinero de manera personalizada. Pero si se hubiera demorado, por supuesto, pero si se hubiera planteado desde el inicio, no hubiera demorado hasta el día de hoy que todavía se siguen repartiendo bonos de la época de la cuarentena, ¿no? Entonces, no se planificó bien, como bien dices tú, no se dimensionó desde el inicio los problemas que se iban a enfrentar en el ámbito operativo. Entonces, sí ha habido una ingenuidad, creo yo, por parte de los sectores productivos en pensar que, con el estado que teníamos, las cosas iban a funcionar sin problemas, ¿no? En una palabra, si pasara de la interpelación a una petición de censura de la ministra de Economía, ¿cuál sería su reacción? En una palabra. Un catástrofe. Ok. Perdóname, pero es que, la verdad, ya no sé, es que, en serio, sería realmente desastroso para el país porque estar cambiando de líderes justo en medio de una guerra, vamos a decirlo así, que aún no acaba, es la peor de las decisiones. Solamente el Congreso debería estar dedicado a otras cosas, pero acá está claramente orientado a un objetivo de beneficios políticos, ¿no? que realmente preocupa ya como país a dónde vamos a llegar, digamos, con esta combinación de dos virus, ¿no? De un virus del COVID y un virus congresal. Un virus 120, ¿no? Podríamos llamarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que le ha otorgado ampliación de noticias. Vamos a una pausa, gran resumen y regresamos.